Vamos a cuestionarlo todo ahora presenta su primer capítulo ¿Cómo menstruamos siendo de la comunidad STEM? ¿Cómo menstruamos en la academia y en los espacios públicos? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mica de la Granja, tengo 21 años, soy estudiante de Derecho en la Universidad Central del Ecuador Me encuentro involucrada en el activismo, en las causas sociales, en los voluntariados y en toda esta esfera Estoy muy feliz, muy agradecida por la invitación, creo que es súper importante que hablemos de cómo menstruamos las mujeres de cómo menstruamos las universitarias, de cómo menstruamos en lo público, en lo privado y es un tema tan nuestro pero a la vez es algo de lo que aún no se habla tanto Lo que tengo más marcado es que yo siento no haber recibido ninguna educación por parte de adultos o de mi institución educativa sobre menstruación, pero o sea una educación que vaya más allá de cómo ponerse una toalla y qué cosas usar y cosas así Muchas veces me he sentido exagerada con estas cosas porque todos me dicen que es normal, que el dolor en la menstruación es normal y supongo que hasta cierto punto me he acostumbrado y he normalizado ese dolor que a veces es insoportable Yo soy regular y pese a eso nunca ando a traer mis toallas higiénicas o mis productos Y lo que más necesito también son mis pastillas porque no avanzo yo del dolor si es que no me tomo mis pastillas Entonces el problema era ese, cuando yo tenía mi periodo y me olvidaba de llevar Hola, soy Dayana Arcos, tengo 26 años, soy ingeniera química, soy cofundadora de este espacio de divulgación científica Hablando IQ Soy cofundadora de lo que hemos denominado Red Apoyo, que es un espacio en el cual buscamos tejer estas redes con sororidad, amorosidad para poder brindar un apoyo y un acceso a la atención psicológica digna También trabajo en la industria, fui representante de la asociación de estudiantes y con todo lo que observé desde estos espacios, nace la necesidad de cuestionarlo todo que es como hemos denominado este espacio Podemos analizarlo desde este punto En la academia o nuestras instituciones académicas pasamos en un promedio de 8 a 10 horas A eso le debemos sumar el tiempo de movilización que por más bajo que sea, en el caso de nuestra capital, llega a ser de una hora promedio Es decir que estamos la mitad del día fuera de nuestros hogares Fuera de nuestro espacio que para quienes tenemos el privilegio representa nuestro espacio cómodo y entre ellos el espacio más apto para cambiarnos sea la toalla, la copa, el tampón cuando estamos menstruando Pero ¿qué pasa en ese espacio en donde permanecemos la otra mitad del tiempo? Cuando Daya me planteaba el tema yo pensaba un poco y decía ¡Wow! O sea, sí es algo que en realidad como entre mi círculo de amigas lo hemos conversado tan abiertamente, ¿no? De hecho es algo que recientemente yo como siempre pues lo posiciono, hago preguntas Y a la vez tenemos igual esta idea, ¿no? Como bueno, o sea, entre mujeres Cuando el otro día nos pasaba que en el curso conversábamos con cuatro amigas y un amigo también estaba y él decía como, es que aprendo tanto y quiero hacer preguntas y me gusta aprender, así que compártanlo, ¿no? O sea, el entender, el sacarnos de esta idea preestablecida de que tal vez no es un tema de hombres de que les incomoda y bueno, y si es que les incomoda pues tienes que buscar incomodar y seguir hablando del tema y seguir posicionándolo y es algo que al final nos permite conocernos, ¿no? Nos permite no solo conocernos sino reconocernos también Creo que el comprender que es algo natural parte de nosotras, de nuestras vidas con lo que cargamos más de 30 años en todas nuestras vidas en el periodo de vida en el que menstruamos y ¿por qué nos incomoda, no? ¿Por qué a veces lo rechazamos? Y justo yo el otro día pues leí un poco del tema y me llamaba la atención porque los títulos que encontrabas eran cosas como cómo sobrevivir a la escuela si estás con la menstruación el cómo sobrevivir a la universidad si estás con la menstruación y claro, creo que este tipo de cosas, esta palabra tristemente es lo que vivimos, ¿no? El sobrevivir con la menstruación día a día en los espacios, en lo público y en lo privado también porque bueno, en mi experiencia recuerdo que cuando estaba en el colegio y tenía como mi primera menstruación recuerdo que mi mamá decía esto como de como de bueno, tienes que envolver súper bien la toalla y que no se note y bueno, usa como dos shorts y un pantalón negro porque nos han enseñado a eso nos han enseñado tristemente a a ocultarlo, ¿no? Bueno, yo empecé a menstruar a los 13 años y estaba en noveno de colegio y recuerdo que fue toda una experiencia es algo muy nuevo, ¿no? lo de empezar a ponerse toallas recordar llevar toallas en la maleta cosas así y también lo que tengo más marcado es que yo siento no haber recibido ninguna educación por parte de adultos o de mi institución educativa sobre menstruación, ¿no? pero hasta una educación que vaya más allá de cómo ponerse una toalla y qué cosas usar y cosas así y recuerdo que era muy no sé si se lo sigue realizando hasta ahora que llegaban a los colegios personas de la marca de toallas nosotras y nos daban unos kits que incluían varios tipos de toallas protectores, tampones toallas íntimas y un calendario para que anotes cuando te baja y o sea, solo recuerdo eso que fue la única educación entre comillas que recibí porque ahí venía un tríptico el cual leías y todo era muy bonito con dibujos y así para mí menstruar en la universidad y en sí siempre menstruar hasta ahora ha sido incómodo yo lo recuerdo desde la primera vez que me bajó que ha sido un proceso muy doloroso porque tengo unos colegios muy fuertes y además los baños siempre me resultan en ese momento el punto más incómodo y el menos seguro para poder vivir mi menstruación si bien el baño debería ser ese espacio en donde podamos acomodarnos donde podamos limpiarnos donde podamos vaciarnos no lo es la mayoría de las veces no lo es y en la universidad incluso era una tortura porque los lavamanos siempre están afuera y tenía que lavarme las manos y entrar así como con el codo evitando que mis manos toquen superficies para contaminarme y poder sacarme el tampón o la toalla y evitar cualquier tipo de contacto para posibles infecciones además de que no había no siempre había un dispensador de papel higiénico y ni hablar de cuando una se olvidaba la toalla o peor cuando usamos tampones es mucho más difícil poder acceder a uno en alguna tienda o algún dispensador que una toalla y ahora en el trabajo me resulta lo mismo porque no es un espacio en el que esté adecuado pensando en que acaban a llegar personas menstruantes que están sangrando que necesitan lavarse las manos que necesitan asiarse de alguna u otra forma que necesitan lavar su copa y que además necesitan que ese espacio esté lo suficientemente limpio para evitar cualquier tipo de infección tener mi periodo menstrual cuando estaba estudiando en la facultad a veces era un poco caótico bueno mi periodo es los tres primeros días es muy doloroso cólicos muy fuertes y también tengo un flujo muy abundante entonces utilizo tampón bueno y a veces utilizo toallas higiénicas el punto es que yo soy muy despistada yo soy regular y pese a eso nunca ando a traer mis toallas higiénicas o mis productos y lo que más necesito también son mis pastillas porque no avanzo yo del dolor si es que no me tomo mis pastillas entonces el problema era ese cuando yo tenía mi periodo y me olvidaba de llevar tenía que comprar ese rato en la facultad y si es que no había tenía que salirme a veces las veces de los baños casi siempre bueno casi siempre tenían toallas higiénicas pero pastillas no pastillas no tenían entonces por ese sentido fue a veces difícil y creo que pese a que siempre sabía que iba a ser difícil conseguir lo que necesitaba y me olvidaba la menstruación ha sido para mí una experiencia dolorosa cada mes se presentan cólicos muy fuertes que incluso han hecho que yo tenga que retirarme de mis espacios educativos a mi hogar para para poder estar en cama y descansar porque los dolores son muy fuertes muchas veces me he sentido exagerada con estas cosas porque porque todos me dicen que es normal que el dolor en la menstruación es normal y supongo que hasta cierto punto me he acostumbrado y he normalizado ese dolor que a veces es insoportable para sobrellevarlo muchas veces tomo pastillas otras veces trato de hacer ejercicios de yoga para minimizar todo todo ese dolor que yo siento en esta etapa yo lo puedo sentir o lo puedo llamar como como los días más incómodos que yo tengo en el mes más dolorosos y los que menos me gustan y en esas dinámicas hemos aprendido a normalizar eso y eso de rechazarlo de ocultarlo de que no se note de que cuidado de que no se des la pena la menstruación creo que nos ha llevado lamentablemente a eso a sobrevivir en lo público en lo privado y no a vivir no a aceptarlo como parte de nosotras de lo que somos y es un tema muy patriarcal también el como nos ha hecho cuestionarnos pues a nosotras mismas la menstruación que es algo insisto tan nuestro y y nada o sea un poco irónico esa situación pero en todo caso dejar esta idea de que no solo sobrevivimos en lo público sino en lo privado también y ahora de cómo es como universitaria menstruar bueno en mi caso obviamente como ya llegas con un poco de más de experiencia y conocimiento a la universidad en buena hora yo nunca he tenido esto de lo que llamamos como accidentes pero si me ha pasado esto de que bueno tienes que pedir una toalla prestada porque justo sucedió como no lo no lo no lo previste o algo por el estilo y no se me echa incómodo y obviamente creo que no se me echa incómodo porque he estado en mi círculo de amigas cercano seguro en donde nos conocemos y todo pero la otra vez me pasó una experiencia que me hizo replantearme bastantes cosas yo estaba justo en una capacitación obviamente no estaba en mi círculo de siempre mis amigas de siempre que son de la universidad porque esto era algo pues aparte si estaban dos amigos que conocía y yo me empecé a sentir súper mal porque aparte y algo de lo que no se habla porque nos enseñan a aguantar y nos enseñan a tolerar es el dolor es el dolor de los cólicos o sea tu cuerpo está teniendo un montón de cambios estás sangrando incluso te vuelve incapaz para ir a trabajar para ir a estudiar como si todo estuviera bien y poco se habla y poco se habla de eso también bueno la cosa es que yo pues como si sospechaba pero no estaba tan segura y luego boom me pasó en buena hora pues tenía una toalla y todo pero me dolía fatal fatal de verdad sentía que me iba a morir sentía que ya me desmayaba y mis amigos preocupados como de se me acerquen como ¿qué te pasa? así como se te ve súper mal y yo solo me quedé pensando y en mi mente procesé como de si usar la palabra menstruación o decir estoy con el periodo o decir estoy con el mes o decir es miro de la panza y me detuve ¿no? en eso y luego al final creo que sí les dije como estoy menstruando y eso me hizo replantearme esto ¿no? incluso ya más allá de la universidad en estos espacios en donde te formas en donde compartes en donde discutes y y como de alguna manera esto nos vuelve vulnerables pero nos vuelve vulnerables porque nos cuesta no nos cuesta a mí me costó me costó acercarme a los organizadores de todo ese evento y decirles como ya no estoy muy mal por favor alguien puede acompañarme a comprar una pastilla o alguien puede darme una pastilla entonces creo que es súper complejo por más que uno lleve como yo llevo casi dos años eh militando en en el feminismo y en este proceso de deconstrucción pero creo que hay cosas que siempre nos cuesta uno nunca debe construirse ¿no? y el hablar de mostraciones es eso y de hecho el hablar de mostraciones es uno de los temas que casi no se topa pero bueno en todo caso eh creo que hay que seguir llevándolo a todos los espacios que podamos hay que seguir hablando de esto eh de ese día que les contaba que con mis amigas hablábamos en la universidad sobre esto una de ellas decía es que tal vez para mi mamá sea pecado que yo le cuente que mi pareja sabe eh como cuando menstruo sabe las fechas en que menstruo y imagínate o sea son cosas como que de diferentes realidades que nos nos trascienden en un montón o sea claro no todas las realidades son iguales no entonces creo que es importante que hablemos que hablemos que hablemos y que hablemos y que sigamos hablando del tema y que si alguien se incomoda pues que sigamos incomodando eh porque son procesos que como a nosotras mismas y como decía al inicio nos hacen conocernos y reconocernos no el hablar con nuestras mamás de menstruación por ejemplo y el enseñarnos mutuamente eh en este caso yo les comparto con mi mamá siempre que conversamos y hablamos del tema ella me dice como bueno o sea el tener alcohólicos fuertes es normal yo siempre tuve entonces no pasa nada yo también siempre siempre tuve alcohólicos fuertes y claro entonces como yo vengo de tengo ¿no? el privilegio de otro tipo de información le digo a mi mamá como sabes que no yo no creo que el tener alcohólicos fuerte sea algo normal no es normal no normal es en el dolor porque el dolor de la menstruación puede llegar a ser incapacitante yo recuerdo que una vez en el colegio me desmayé del dolor hay muchas ocasiones en donde me da vómito incluso entonces nada y ni hablar de a nivel hormonal ¿no? y lo triste que es cuando te digan como que ah es que estabas con el mes o con el periodo porque no o sea porque no es una cuestión de minimizarlo a eso ni de tampoco pues justificarlo en eso ¿no? o sea es más bien el entender que es todo un proceso de alteración hormonal que nos cuesta como decía estamos sangrando sí duele 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 mucho y y el hablar el hablar el hablar el hablar con nuestras nomás con las mujeres que están alrededor para compartir experiencias para compartir el cómo se sienten creo que insisto nos ayuda a conocernos mucho a reconocernos a aprender mutuamente y el hablar lo también con los hombres el hablar lo también con los hombres el posicionar el tema como digo si es que les incomoda pues les vamos a tener que seguir incomodando me hubiera gustado mucho que desde el inicio se o sea se aborde de forma distinta esa etapa ¿no es cierto? y no solo no solo con las mujeres sino también con los hombres porque mi colegio era mixto y me hubiera gustado también que mis compañeros hombres hubieran tenido al menos un tipo de instrucción de o sea de cosas que van a pasar con nosotras por ejemplo que yo recuerdo que hubo varias chicas que se mancharon en mi colegio y teníamos un mandil blanco entonces fue o sea debe ser me imagino debe ser muy patante de ver mucha sangre ¿no es cierto? y o sea me hubiera gustado que que ellos también hubieran tenido un tipo de educación y saber abordar ese tipo de temas desde el inicio porque pasaron muchas cosas feas como burlas y momentos muy incómodos tanto para las chicas como para los chicos y o sea yo lo recuerdo como algo un poco feo ¿no es cierto? porque fueron fueron momentos muy incómodos de no saber qué hacer y en ese momento también no tenías ese nivel de entendimiento de cómo es tu cuerpo a cómo lo tienes ya después de mucho tiempo de haber menstruado y de haber digamos cambiado tu perspectiva con todas tus vivencias y así creo que lo ideal es que la universidad tenga sus maquinitas en los baños de mujeres que es lo que siempre se necesita eso después conjugar eso con el hecho de ser mamá la verdad así mis periodos sean muy fuertes creo que nunca he podido dejar de hacer lo que me toca hacer entonces sí sí se me complicaba a veces pero me tocaba hacer lo que me tocaba hacer me tocaba aguantarme ya aún acostumbrado a ese dolor y ya eso lo que sí se me complicaba era que me olvidaba yo las pastillas me olvidaba mis productos eso básicamente pero también creo que o sea más bien no es la culpa de nosotros sino de una educación que solo se plantea en enseñar cosas solo de materia ¿no es cierto? solo de ciencias naturales o las matemáticas pero más bien nos enseña a educar a las mentes a las que están yendo ahí para poder vivir una vida más plena para poder conocerse a sí mismo un poco más y poder pasar esa etapa que es la adolescencia que es una etapa muy turbulenta poder pasarla más tranquilo más tranquila con uno mismo pero ya es hora realmente de dejar el tema de la menstruación como un tema tabú es hora de romper eso es hora de ponerlo en la esfera de lo público ¿no? como una posición política hablar de menstruación como una posición política y el normalizar este tipo de cosas que nos pasan ¿no? el no esconder el no el no decir como tengo que ir al baño y profe por favor en serio le ruego que me dé permiso porque es una emergencia no profe estoy menstruando tengo que ir o sea biológicamente no puedo más tengo que ir al baño y y eso ¿no? igual pasa mucho esto de que andas cargando como el perfume y que te echas y ay ¿por qué nos han enseñado que la menstruación es algo sucio? y que huele mal lo sucio en realidad es que usamos toallas sanitarias y todos los químicos que contienen es lo que hace que la descomposición de nuestra sangre tenga esos malos valores ¿no? bueno el poco que yo he podido leer y entiendo lo pongo así en mis palabras entonces no no es sucio no es sucio no es malo no huele mal es sangre igual a lo que tiene que oler ¿no? entonces eso el 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 posicionar también que la menstruación puede llegar a ser incapacitante que nos duele y que se tiene que justificar no como un profe de educación física que yo tenía y decir como de ay pero flaca o sea ay tienes que acostumbrarte ¿no? o ¿por qué no haces ejercicio? todo huele no, no, no no me sale el dolor el comprender que en serio puede llegar a ser muy difícil tener un día normal cuando estoy menstruando y y no tener que esconderlo ¿no? no tener que hablarlo entonces eso eso me mantengo en esta postura de que hablemos de menstruación como una posición política de que hablemos en todos los espacios de que sostengamos círculos entre mujeres entre amigas para hablar del tema para compartir experiencias para educarnos juntas pregúntenle a sus amigas yo tengo una amiga por ejemplo que estoy en medicina y siempre que le veo le pregunto así como oye y tal cosa y cuéntame y explícame y es súper chévere porque en realidad uno aprende un montón tengo otra amiga que estudia biología y bueno ella tiene como otros métodos distintos me contó su experiencia con la copa menstrual y el otro día hablábamos también de esta de la menstruación libre ¿no? en donde no pues utilizas ningún ni toalla ni copa ni nada ¿no? entonces tenemos que hablar tenemos que hablar de eso empecemos a hablar de eso empecemos a preguntarnos creo que hay que hablar también y es preocupante toda la industria que hay detrás de esto ¿no? lo contaminantes que son y que impactan en el medio ambiente las toallas sanitarias el hablar de una menstruación digna el hablar de que no todas en las realidades ecuatorianas al menos no todas las niñas no todas las mujeres pueden acceder una toalla nada o sea es importante es importante el cuestionarnos el cuestionarnos todo esto y el hablar el hablar de las nuevas formas de menstruación el decir la palabra menstruación creo que es importante y lo sostengo aquí así que eso eso es lo que les puedo comentar muchísimas gracias por el espacio y voy a estar pendiente escuchando todo lo que tenemos que decir sobre nuestras vidas menstrual la inclusión de las mujeres en la comunidad STEM en la comunidad totalmente hablando en una visión general la inclusión de la mujer tiene que tomar en cuenta muchos aspectos y uno de ellos y muy importante y relevante es la menstruación acá hemos escuchado una muestra de lo que son nuestras vivencias desde la menstruación sin embargo nos faltan muchas realidades que escuchar porque las ideas que fueron aquí compartidas vienen desde un privilegio vienen viviendo unas realidades muy distintas a las personas menstruantes que no cuentan con esos privilegios y que bien nosotras hemos podido entrar en esta comunidad hemos podido participar en la academia en los espacios de diálogo en los espacios de crítica y eso responde a un privilegio y a pesar de que la menstruación la mayoría la hemos vivido bajo mucho dolor bajo mucha incomodidad pero hemos podido estar desenvolviendo en nuestros espacios físicos qué pasa con las personas que no qué pasa con las personas que aún tienen completamente negado su desenvolvimiento cuando están menstruando qué pasa cuando no tienen opción cuando no tienen opción y para ellas para las personas menstruantes que no tienen acceso a toallas higiénicas que no tienen acceso a un espacio limpio que no tienen acceso a agua limpia aún nos falta mucho por analizar y todo lo que concierne al desenvolvimiento de nuestra comunidad tiene que ser tomado en cuenta desde ese punto de vista de la diversidad que compone nuestra comunidad somos comunidad vamos a avanzar en comunidad si bien depende de cada una de las actividades individuales que hagamos el efecto únicamente va a ser cuando lo hagamos desde la colectividad ahora escuchamos a estas mujeres estas mujeres valientes si bien nos hemos expresado desde un nivel de privilegio que puede representar muchas facilidades también nos gustaría fomentar estos espacios para escuchar desde otras perspectivas escuchar desde otro nivel de privilegios y darnos cuenta de todas las falencias que hay en el sistema hablar de la menstruación es necesario y es largo tiene que ser constante no tiene que ser generar un solo espacio y ahí cuestionarlo esto tiene que ser constante porque tenemos que trabajar lo que en años no se trabajó y si bien ya lo estamos poniendo en la mesa de diálogo es importante mantenerlo mantenerlo y exigir todo lo que desde estos espacios de diálogo se va generando les invitamos a seguirnos a estar pendientes de los siguientes capítulos queremos hablar también de un tema muy importante cómo es ser madres ser madres mientras estás en la academia cómo eres madre cuando estás en la comunidad STEM madre también habitando los espacios públicos los espacios de desenvolvimiento en comunidad cómo la comunidad responde a las necesidades que tienen las madres cómo responden a las personas gestantes también se está tomando en cuenta sus necesidades se está priorizando sus requerimientos muchas gracias por participar ahora